Este es el noticiero de Comunicación 21, declara Provoz que bajo control incendio forestal del Peñón en Temazcaltepec, aún se realizan trabajos de rescoldo. Llama a Enrique Vargas del Villar a votar 5 de 5 por los candidatos de Fuerza y Corazón por México al encabezar una caminata por calles de Huautoca, acompañado por los candidatos de la zona. Encuentran 90 kilos de drogas en casa de Metepec, también un par de armas y detuvieron a una mujer de 50 años. Asiste Amalia Pulido Gómez, presidenta del IEM, a encuentro de órganos públicos electorales con el INE México Instituto Nacional Electoral. Detienen en Edomex a tirador, motos y camioneta involucrados en atentado contra Ale Rojo de la Vigue, candidata de Fuerza y Corazón por México, de la Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Rescatan 391 perritos y 71 aves víctimas de maltrato animal durante los últimos 11 meses en Edomex. Aquí les digo lo que pasó con ellos. Promete Enrique Vargas del Villar que será el senador que llegue con más votos en la historia. Mésip Cole pone a contrincantes en empate técnico. Encabeza gobernadora de Edomex, Delfina Gómez Álvarez, mesa para la integración de la Reforma Integral de Bienestar Animal, donde sientan las bases para evitar a toda costa maltrato animal. Candidato de Fuerza y Corazón por México, Alexis Garay, alcalde de Calimaya, prometió duplicar el número de patrullas, de elementos de la policía y comprar cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial para que sea el municipio más seguro. Sótano 1 políticos y traficantes de sueños. Colofón, Los Huevos, de Alito Moreno, opinión de Raúl Mandujano Serrano, periodista. Todos los detalles en www.comunicacion21.com.mx